El cine es muy, muy poderoso, por algo ha durado un siglo. Lo hemos convertido en un formato exquisito para contar historias sobre gente con la que podemos sentirnos identificados, pero a través de las cuales podemos fantasear y evadirnos. Vivir diferentes situaciones, dejarnos llevar emocionalmente. La naturaleza del cine va a cambiar. Ya no estaremos en una sala con una pantalla plana, clavados a la silla. Podremos movernos, ya sea en casa o en cualquier lugar. A la gente le gustaría meterse dentro de la historia. Este concepto de entretenimiento inmersivo, yo lo definiría como cine en tiempo real, en el que uno puede explorar. Es realidad virtual, es realidad mixta. Hace poco presentamos en Sundance una mezcla entre prototipo e instalación artística que llamamos cine holográfico. Es una forma de concebir una inmersión total en la realidad mixta mediante proyecciones y gafas. Son unas gafas ergonómicas muy simples, pero te permiten meterte dentro de la escena. Hemos creado una experiencia de realidad virtual del tamaño de una habitación llamada Pruebas en Tatooine. En ella tú estás en el planeta, lo recorres con el halcón milenario y te acabas viendo envuelto en una lucha con espadas láser. Escaneamos el mundo de manera volumétrica. Lo medimos y lo fotografiamos de manera que nos permite crear lo que se nos ocurra, poniéndole a la gente sensores y cámaras. Yo quiero visitar otros mundos con mis amigos. Dentro me gustaría poder relacionarme con mis amigos de la misma forma que lo hago en la realidad. Habrá versiones del meta-universo que serán réplicas muy realistas del mundo real. Y también habrá versiones de ese meta-universo que serán mundos fantásticos. Cada persona podrá crear su propia sala y luego podrá pasar a una sala fantástica, creando portales que las intercomuniquen. Gracias. 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 Gracias.